Un carrazo de Red Bull Showbox Race. Obvio. Mire, tenemos llantas de bocho y tlaxons de tarzán. Ay, no, joven. Mi coche es algo súper mono. ¿No ve que miles me van a ver correr? Ay, ándele. Aunque sea una bandera rusa que diga, velo sexy. ¿Se tiene, no? Primer Red Bull Showbox Race. Apoya a tu favorito el 6 de noviembre a las 12 del día en Parque Fundidora Paseo Santa Lucía. Redbullshowbox.mx Sabemos que nadie puede resistirse a jugar un partidito en la calle. Por eso, Coca-Cola Zero te invita a jugar fútbol como nadie lo ha hecho. En el Centro Estatal Paralímpico de Alto Rendimiento, Diz Nuevo León. Este viernes 29 de octubre. A partir de las 10 de la mañana. Y no es el típico partidito. Habrá cancha, degustación, DJ y muchas sorpresas más. Fútbol Callejero Zero. No faltes. Coca-Cola Zero. Invita. ¿Ahora ya da miedo? Este mes de Halloween, llévate un equipo nuevo. Ven este viernes 29 de octubre. A la gran venta nocturna de Halloween que Pestel tiene para ti. Aprovecha nuestros excelentes productos y promociones. Ven. Morón Esprieto en una cuadra de Yutla en el centro de Monterrey. O en Pestel.com. Pestel, su supertienda de cómputo. Ven a los sábados de Banamex. Solo este sábado 30 de octubre. Adquiere tu tarjeta de crédito Banamex en 15 minutos. Y te bonificamos 500 pesos en tu primera compra igual o mayor a 1000 pesos. Ven a cualquiera de las 32 sucursales en Monterrey. Que abrimos en sábado para ti. Este sábado, cámbia este Banamex. Consulta tarjetas participantes. Términos y condiciones en tu sucursal. GAT promedio para tarjeta clásica 44.8% sin IVA. Te pregunta. ¡Ey yo! Mientras es la D99. Prognósticos informa. La bolsa entre Melate, revancha y la nueva revanchita es de 139 millones y medio. Llévatela por solo 30 pesos. Y la bolsa de Melate Retro es de 6 millones. Puede ser tuya por solo 10 pesos. Así como con tu hamburguesa por 3 pesos más, pides papas y refresco grande. Con cualquier producto pronos. Por un besito, llévate un pronos más. Y gana un millón de pesos. Con pronos más, siempre hay un ganador. ¡Juécatela con México! Ven, juega, diviértete y gana en la Isla del Tesoro. Que te ofrece momentos inigualables con sus máquinas multijuegos, multilínea y bingo electrónico. Todos los días y cada hora podrás disfrutar de sorteos, promociones y sorpresas. Por cada 100 pesos jugados obtendrás un boleto para la rifa del 31 de octubre. Donde podrás llevarte pantallas LCD, mini laptop, mini componentes y más. También tendremos concursos de disfraces con premios en efectivo para primero, segundo y tercer lugar. ¡Te esperamos! Para que pases una noche de terror y diversión en la Isla del Tesoro. Y si cumples años, trae tu ID y te obsequiamos 2.000 puntos. Es tu aniversario de bodas, trae tu acta de matrimonio y acta de nacimiento de ambos. Y les obsequiaremos 1.000 puntos a cada uno. Y por cada amigo nuevo que nos traigas y adquieras su tarjeta, a ti te bonificamos 1.000 puntos. Además tenemos hora feliz en cerveza y bebidas. Así que ven y aprovecha todas nuestras promociones. Estamos ubicados en Avenida Eugenio Garzasada, en Plaza La Silla, local 255, Colonia Country. En Plaza Fiesta en Agua, acá hay días para temblar de miedo. Gran concurso de disfraces de Halloween, el sábado 30 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Si tienes entre 3 y 16 años, no pierdas tiempo e inscríbete ya. Podrás ganar sorprendentes premios. Busca las bases en la plata y participa. Además, disfruta del show del doble de Michael Jackson. Plaza Fiesta en Agua, para todos los días. Patrocinador Circus Circus C&A y La Casa Encantada. Llegó el momento del poder. Visita a tu distribuidor Ford y estrena una Lobo en octubre. Con el mejor plan y la mejor tecnología. Como sus avanzados sistemas de protección. Seis bolsas de aire y seguridad con distribución electrónica de frenado. Ford Lobo, nacidos Ford, nacidos fuertes. La propuesta que llena el cuadrante 98.9 MHz. Impulsados por 50.000 watts. Crean, D-99. Viajamos contigo en D-99FM.com. Escuchan. D-99. La mutación del sonido. Multimedios Radio. D-99. D-99. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.